¡Fibrero! Se vienen, se aproximan, los corzos 20-23 en Carolina. Viviremos tres noches a puro carnaval, sábado 4, 11 y 18 de febrero, con parsas locales, invitadas y grupos en vivo. ¡Carolina te inspira! Invita y organiza Municipalidad de Carolina, gestión del doctor Elvio Sanabria, construyendo futuro por Carolina. Ya llega la comparsa muy conocida del mundo entero, recorriendo los barrios con la alegría de los monjeros. Llega con este ritmo, ritmo de burga muy popular.